Gracias por estarnos acompañando, casa llena, corazón contento Ok, continuamos, ahora tenemos a... Gerardo Dejen el aplauso amigos, una voz también sensacional Él es Gerardo Sí, sí Algo ya romántico Prueba a todos ustedes Hoy, como ayer, me escuché en tu sombrero una y otra vez El silencio de esta casa me reclama Me pregunta si pronto vas a volver Y yo, como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no está Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas una volar Y cuando estoy de nuevo al mundo de caer Y todo el deseo de vivir Y cuando todo se derruta aquí a mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Gracias, gracias Y yo, como ayer Esperando a que regreses Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas una volar Y cuando estoy de nuevo a punto de caer Y me abandona el deseo de vivir Y cuando todo se derruta aquí a mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Amigos, ahí tuvieron la voz de Gerardo Peletes Así es, ¿ves? ¡Eso! ¡Qué bonita familia! ¡Gracias, Duavente! Por estarnos acompañando Ustedes están haciendo esta noche Una noche inolvidable Saludos para mi compadre El güero también que nos acompañe esta noche Güero, saludos para ti, compadre ¡Órale! Saludos para todos los de la mesa ¿Puedes ahí? Ok, continuamos Tenemos la participación de Betty ¡Gracias! 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 ¡Gracias!